El coordinador de la oficina del CISBEN del municipio de Tuluá está haciendo un llamado a la ciudadanía para que se acerque a las instalaciones del CISBEN ubicadas en el primer piso de empresas municipales y realicen la actualización de los datos. Bueno, en este momento en el municipio de Tuluá se han detectado aproximadamente 20.000 personas que deben actualizar los datos, 10.000 personas aproximadamente que tienen registro civil y deberían tener tarjeta de identidad y otras 10.000 personas que deberían tener cédula de ciudadanía y todavía están figurando con tarjeta de identidad. Asimismo se siguen encontrando inconsistencias por parte de ciudadanos quienes suministran información falsa al CISBEN para acceder al beneficio. Se han localizado mil personas con puntajes incongruentes, quiere decir esto que figuran con puntajes muy bajos en barrios que tienen capacidad económica. Entonces estamos invitando a estas personas que se acercan a la oficina del CISBEN para actualizar esta información. Estas personas que quieren consultar si están o no están con inconsistencia o incongruencias en la base de datos del CISBEN para que averigüen en la página web del municipio. La no actualización de estos datos puede conllevar a que sean retirados de este programa nacional. Las personas que no realicen el proceso de depuración, pues se iniciarán procesos administrativos para la depuración. Esto puede dar con la exclusión o con la suspensión en la base de datos. Indica esto que de no actualizarse la información pueden quedar suspendidos en los diferentes programas sociales una vez se cruce la información con Planación Nacional.